Perdonenme 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 Ya me asomo, me da un cortazo ¡Llevará! ¡Cállate para abajo! Y así de que quisiera darme un día me sentío Que así a mí sé que le puede tomar a vivirme al oído Y es verdad que le he pegado Yo antes nunca lo había hecho Hay que ser que sueño en vano si volviese en el momento me volvá Para tomar pesa el pisaje Para que se llevan su pena el pisaje Y ni un juez tiene ley sin derecho No es igual que soy la madre Ya no hay más castigo Ya no hay más castigo Y es de la cruzada por tu mamio oído Y es verdad que sí a lo menos Te va a quedar lo que pueda decir Ya no importa ¡Llevará! ¡Llevará!